Bienvenidos a la clase 5 de animación de gráficos vectoriales, después de haber acordado lo acordado hace un rato, podemos empezar, vamos a compartir pantalla, listo, ya ustedes, los voy a correr por aquí, vamos a ver, sí, exacto, ya tengo la fecha por encima, ok, vamos a abrir after, y vamos a empezar con las opciones de animar texto, vamos a cerrar este proyecto, entonces me espero a que tengan abierto el after effects y tengan la interfase así como la estoy proyectando, me imagino que me ven, me escuchan y ven la pantalla, yo ya, profe, ok, entonces, vamos a crear una nueva composición, composición, nueva composición, y vamos a ponerle, bueno, pueden ponerle clase 5 animación texto pueden ponerle así, clase 5 animación texto abrimos el documento, perdón, abrimos el documento que usted nos dio o hacemos uno nuevo no, hacemos una nueva, hacemos una nueva, el que yo les di lo retomamos más tardito, es porque me reconozco, y si me meto de lleno a ese, voy a dejar poco tiempo para el texto, prefiero priorizar texto ahorita, y que están todos, verdad, o sea, la mayoría, y después retomamos esa, que es lo que nos hace falta son efectos, porque lo complejo de la animación, de hecho, vamos a ver en esta clase las propiedades de agregar para texto, que es casi, que es lo mismo que vimos la semana pasada, para las formas las formas se pueden deformar, como vimos, y ahora vamos a aprender cómo también deformar el texto entonces, cómo aplicar lo mismo la semana pasada, pero el texto, con el mismo botoncito entonces, vamos a darle clase 5, animación texto, verificamos que sea HD 1920x1080 a 24 frames ok, y podemos darle 10 segunditos, 10 segunditos con fondo negro, y le vamos a dar a aceptar entonces, ya tenemos una nueva composición, me avisan cuando ya lo tienen listo ¿cómo están los demás? vamos a crear una capa de texto, ¿cómo lo hacemos? recuerden, la herramienta texto, esta que está acá, la de la T arriba, hagamos clic y posteriormente, hagamos clic en el escenario y podemos escribir cualquier palabra, una palabra pequeña, voy a escribir hola perdón, hola, ahora sí y me avisan cuando ya tengan la palabrita disculpe, fue que se me conectó el desconectador celular, en el ajuste de composición lo dejamos igual, normal 1920x1080 a 24 frames con 10 segundos de duración ok, gracias y teniendo la composición, hacemos clic en la herramienta texto, después hacemos clic en la composición y digitamos una palabrita, una palabra puede ser, puede ser hola, adiós, hello, saludos generalmente hago este ejercicio con eureka pero quiero poner una palabra, pueden poner su nombre también, si gustan me voy a poner hola hoy me avisan cuando estén listo listo ok entonces, si yo con la herramienta de texto hago como lo haría en Word un barrido, o sea que selecciono el texto creo que le puedo dar doble clic también sí, doble clic o triple clic para toda la frase si por si acá se les confunde hacer este gesto pueden hacer un doble clic y se selecciona toda la palabra sí, creo que con un triple clic vamos a ver, hola a todos vamos a hacer un triple clic un, dos, tres se selecciona toda la frase pero dejemos ahorita una sola palabra hola entonces doble clic o barrido pueden ver a la izquierda el panel de texto de configuración vamos a ver acá donde estoy moviendo el mouse donde hay la familia el estilo el tamaño etcétera pueden ver esto que estoy acá sí cualquier cosa si no lo vieran pueden venirse a ventana y abrir el de párrafo o el de texto pero vieran que ahorita es que todo este mundo es tan cambiante para que vean vean yo aprendí After Effects hoy no sé por qué me vino a la mente empecé la aventura porque mentiras que lo aprendí todo y de hecho aún sigo aprendiendo de hecho lo que estoy comentando ahorita aprendí a obtener en 2010 en un curso libre de la creativa y siempre para poder ver las posibilidades de texto había que tener abierta la ventana párrafo o o carácter aquí está para que no me dejen mentir que loco este mundo vean aquí párrafo que no tiene check ahorita y carácter que no tiene check si bien saben cuando hay un check es porque la ventana está abierta en los programas de Adobe entonces cuando en el menú ventana veo la lista y el menú tiene un check es porque ya está abierto ilustrador photoshop indesign after effects premiere es la misma historia es un gesto universal en el mundo Adobe pero ahora y creo que es este año este año y digo Adobe para los que por si acaso verdad creo que hay una compañera que si no tiene el de este año pero lo comento en general si no pueden ver la ventana de texto entonces tienen que ir esa ventana y chequear donde dice carácter o charácter acá de hecho si yo lo chequeo ah ahí aparece y si lo chequeo desaparece pero ahora por intuición este año after ofrece un panel que se llama previsualización y contiene propiedades perdón es el de propiedades si lo despliego aquí sale propiedades y entonces propiedades te muestra si yo selecciono ahorita forma vamos a ver forma ay no texto por ahí parece bueno se parece el texto propiedades ven aquí hago despliego y amplio entonces quiere decir en resumen que si bien puedo abrir la ventana de texto de párrafo o también en la ventana de propiedades que es la que estoy usando ahorita también veo las opciones de texto o párrafo y también tenga ay tengo aquí ay también ahora está ahí pero perdón mi asombro es que ay todo está este mundo es de movimiento entonces ahora está aquí mira todo está aquí ahora y también está aquí aquí fue donde yo lo aprendí y ahora aparece aquí también ok yo tengo la última versión de photoshop por si acaso pero bueno entonces para no confundirlos descubriendo redescubriendo mi mundo ok entonces para ver en la ventana de texto acá character ven ya lo tengo chequeado aquí de hecho me está apareciendo de hecho me aparece dos veces acá y acá bueno doble clic selecciono la palabra sea en propiedades sea en la ventana de character ven la familia y si abro la celdita aquí tengo todas las opciones tipográficas según mi computadora entonces pueden explorarlas como lo haríamos en word o powerpoint verdad entonces yo puedo seleccionar cualquier familia que yo quiera métanse y exploren busquen una tipografía que les guste saben que les recomiendo una gruesita no muy delgada para poder ver los efectos entonces pónganle una areal black o alguna que sea gruesita esta impact para poder hacer los ejercicios ok háganlo me confirman cuando ya tengan listo voy a ponerle Franklin esta Franklin me gusta esta Franklin me permite tener itálico o regular y abajito van a ver el famoso icono de las test donde yo puedo hacer clic sobre el y clic y arrastrar para aumentar el tamaño igual que lo hacía con el grosor de línea clic y arrastro inmediatamente o inclusive puedo poner un valor tal vez 200 enter ok y pues hay opciones de inter línea hay opciones de desplazamiento vean acá son gestos creo que ya les son familiares después de haber este avanzado por ilustrador o photoshop y tal vez lo que más me gusta es que puedo desde acá ponerle un color y un trazo también no le pongamos trazo ahorita nada más pueden ponerle un colorcito también acá abajo puedo poner verdad es como indiferente vamos a ponerle un azulito bueno no le seleccionan triple clic doble clic doble clic vamos a poner acá un colorcito azulito un colorcito claro si quieren cambiar el color entonces puedo con propiedad o carácter o paragraph entonces manipular la apariencia de mi texto en color en tamaño en familia etc como lo haría con Word sí también con Word o con ilustrador o con Photoshop o con InDesign entonces coménteme cómo les fue y si pudieron hacer algunos cambios y si no pueden pues compartimos pantalla para ver qué pasó sí yo no pude cambiar el color pueden mandarme una fotografía o pantallazo de tu interfaz en este momento para ver qué está pasando recuerde que tienes que tener seleccionada la palabra verdad doble clic para seleccionar la palabra y ahora sí puedo meterme al cuadrito cambiar el color y darle a aceptar ok con el botero ah ya era eso ya ok control Z voy a volver a cambiar el color doble clic y vamos a ir acá así es la vida muchachos todo está cambiando si tienen pues la oportunidad de estar con las últimas versiones de Adobe yo las tengo porque estoy con la membresía de la U si no tuviera la membresía de la U tendría que ver qué hago también por eso es que me quedo dando clases mientras se pueda porque me da estas ventajas pero vieron que ahorita si Adobe está tratando de poner todo muy intuitivo lo que ocupaste lo pone de una vez para el usuario novato y está incorporando mucho la AI y en esta semana que se me actualizó Photoshop ilustrador entonces ya el AI la generación la generación de imagen en Photoshop ya es parte del Photoshop normal ya no está en beta ya si tienes el último Photoshop ya viene la posibilidad de insertar algún elemento lo que te ahorra ir internet buscar la imagen traerla quitar el fondo y ponerla si lo quieres hacer lo haces pero ya puedes directamente generar una imagen y te va a escoger de varias opciones y la incorporas y se ve bastante bien y lo que viene ilustrador es que ya está en beta incorporar vectores entonces ocupo un dibujito de algo meto el pro me aparece el dibujo el carrito me gusta este inserto ya está me ahorré todo el dibujado o ir buscar y montar y posiblemente entonces ya para el próximo año también ilustrador tiene la generación automática ahora de vectores entonces ya tendría Photoshop imágenes e ilustrador vectores y ve hay que aprovechar todas esas cosas ¿verdad? que me iba yo a imaginar cuando aprendí a usar esto en 1993 cuando empecé con ilustrador y Photoshop ¿verdad? es de buena la cabeza bueno vamos a tener acá nuestro texto que puedo seleccionar con la herramienta selección como lo notan aquí tengo el pivote si el pivote está en una esquinita ¿verdad? veanme un momento nada más ok digamos que quiero dejar el pivote acá voy a hacer este es el pivote ¿verdad? lo tengo en una esquina generalmente por default ahí aparece entonces obviamente digamos lo afecta principalmente en rotación y escala entonces si yo lo roto vean que se rota acá si yo lo escalo se escala desde acá ok vamos a darle control z y control z si yo por x razón muevo el pivote con la herramienta de mover que ya conocemos ahora la muevo aquí abajito ok entonces ahora con las mismas herramientas que hemos visto de transformación yo puedo entonces ahora también rotar esto es parte de lo que van a hacer para su tarea también puedo escalar ok control z control z por supuesto si lo pongo en el centro entonces ahí se va a comportar como hemos venido trabajando los shapes desde la semana pasada que quiere decir que si yo ahora se acuerdan selecciono la palabra la imagen el shape le doy click derecho le doy a transformar le doy a punto de anclaje central en el contenido de la capa no sé por qué está grande yo le pondría centro aquí punto entonces ahora está en el centro y ahora entonces si de nuevo le doy a escala entonces ahora es proporcional y si le doy a rotación es desde el centro control z entonces dependiendo de donde esté el pivote afectará como la apariencia o el aspecto de cuando animo el texto o la forma en este caso el texto y se verá que crece o desde el centro o desde abajo o desde una esquina y eso ayuda mucho para el efecto que queramos hacer de animación ok pueden probarlo ahorita si gusta profe ¿cómo se llama? perdón a transformar 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 ok aún no hagamos ninguna animación ok entonces yo puedo ok tengo 10 segundos vamos a animar con las herramientas que ya conocemos ok entonces yo podría ok sacar la caja de texto del escenario vean acá voy a mover el cabezal a cero ok voy a tener mi escenario más o menos de esta forma aquí tengo la cajita de texto ok y estoy en el punto inicial y voy a abrir el menú de transformar ok entonces yo podría animar posición escala rotación y hasta opacidad puedo aumentar o avanzar perdón en la línea de tiempo y podría venir acá podría con la herramienta de escala hacer más pequeñito y podría rotar un tantillo entonces viene acá hola es prácticamente lo mismo que hemos hecho con las formas pero ahora texto y combinando diferentes aspectos rotación escala posición opacidad punto de anclaje en este momento no tiene mucho sentido después lo veremos entonces vean primero hice esta animación eso sí me gustaría que lo hicieran conmigo y me avisan cómo les fue mira no lo tengo aquí profe entonces sería colocarlo desde afuera hacia la página por así decirlo ponerlo fuera de la escena y animar que entre que entre al escenario en la dirección que guste me avisan por favor loco entonces acá alinear audio efectos caramba ahí está para los efectos de hecho ahorita lo vamos a ocupar y propiedades ah lo estoy seleccionando y me miren me aparece también lo que está aquí ahora me aparece que loco ah esto es que dice que yo lo puedo manipular ok está bien eso al rato estaba ya hace rato pero hasta ahora lo curioseo propiedades ok vamos a avanzar entonces ahora avanzamos en la línea de tiempo y hagamos otro cambio recuerden que por default yo tengo como la animación como es que les llaman pero bueno el keyframe automático auto key tengo el auto key o auto keyframe automático por default eso que quiere decir que si ya yo di una orden inicial los próximos movimientos se van salvando como animaciones entonces yo podría avanzar con el cabezal y ahora muevo por aquí el hola y lo puedo vamos a ver escalar un poquito más y lo puedo rotar aquí de cabeza y puedo avanzar un poco más tal vez a 6 y lo bajo por aquí y voy a hacer de nuevo que rote por este lado aquí lo voy a escalar un poquitito voy a irme a 8 y lo pongo por acá no puedes ponerlo por acá y en ese momento voy a bajar la opacidad y voy a irme antito del final lo muevo por acá lo aparezco lo hago grande lo roto un poquitito y listo estamos vamos a salvar salvemos el archivo no lo hemos salvado démosle guardar como y lo voy a salvar en clase 5 este curso documentos o la zip este 4 animación vamos a clase 5 y vamos a ponerle lo mismo que le puse aquí ah carajo clase 5 animación texto aep guardar y listo si le doy ahora a ver espaciadora viene por acá viene por aquí viene por acá por aquí viene por acá listo ahí estamos si soy muy muy si alcahueta o si soy muy permisivo o si soy muy conformista esta es la tarea ya es animación texto ahí está listo y creo que han visto algo como eso en internet que no llama mucho la atención pero al final se mueve ahí está obviamente esperemos más pro que es lo que vamos a hacer a partir de ahora pero esto lo hicimos que en 5 minutos y hoy es sola puede ser una marca puede decir ahí quequitos delicia y una fotito abajo vamos a aprender a poner esas cosas ahorita pero esto es el paso siguiente vamos a ver cómo les fue lograron hacer esto sí 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 ok vamos a ver porque algunos y eso me queda pendiente yo sé ok todos pueden ver el recorrido la línea con los puntitos que es el recorrido todos logran verla sí sí porque entonces como habíamos visto si selecciono la herramienta pluma vamos a ver sí porque no puedo poner aquí no salen entonces necesito extender los manejadores entonces lo hacía la herramienta pluma selecciono lo que sería la digamos no sé bueno ahí está herramienta convertir vértices que es como como un ancla ahí hago clic y arrastro entonces puedo extender vamos a poner acá los manejadores una vez extendidos yo creo que ahora así ya con la flecha blanca los puedo ver sí exactamente o sea necesito esa herramienta esta de acá para sacar los manejadores que esta me imagino les ha de parecer familiar porque ya han de haber visto todas estas opciones en ilustrador y photoshop entonces igual es la misma opción en after se extiende los manejadores solo aquí hay un gesto creo que un poquito diferente porque igual es con alt que yo rompo el manejador sí es con alt ahí está pero en after hay que hacer clic en el manejador y después alt creo que en photoshop ilustrable es al revés como que al mismo tiempo pero no aquí hay que hacer primero clic en el manejador y después apretar alto clic en el manejador clic en el manejador después alto ah ven ahora sí clic en el manejador después alto vamos a ver vamos de nuevo ahí está pero no más bien yo creo que esté aquí vamos a ver acá clic en el manejador después alto y el manejador ahí y y por aquí clic en el manejador qué curioso yo creo ahí está y bueno puedo también mover el punto también por si acaso no no lo habíamos visto pues entonces de ahora cómo quedaría vamos a salvar recomiendo siempre salven antes de dar cualquier previo recomiendo no obligo démosle acá ok listo cómo les fue bien 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 ok de momentito y vamos viendo otras opciones solo necesito encontrar el transformar solo un toquecito que está transformando la fusión aquí relleno ok Un momentito nada más, agrupar. Vamos a hacer algo ahora. Tengo mi textito acá. Pero qué aburrido un fondo negro. Pongámosle un fondo con un degradado. Entonces, tengo dos opciones. Yo puedo hacer una nueva capa con una forma. En este caso, si quiero que sea un fondo, sería rectangular. O podemos llamar a nuestro amigo el sólido, que es una forma automática y rápida para poner un fondo. Para poner una forma que tape todo el escenario. Veámoslo. ¿Cómo se hacía? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a capa nuevo y le damos acá, perdón un momentito, capa nuevo. Y le damos sólido. Le podemos poner fondo. No toquemos nada más porque el propósito del sólido es, aunque sí, lo puedo hacer de diferentes tamaños, pero por lo que lo estoy buscando es para que se encaje proporcionalmente en el fondo de mi composición, de mi escenario. Pero sí puedo cambiar el color, tal vez podría ponerle un color más fuerte o complementario, o análogo, o triado, como guste. Le tengo un azulito. Vamos a ponerle moradito. No, me gustan los azules. Vamos a ponerle un azul más fuerte. Por ahí. Le damos ok. Y aceptar. Y lo mando abajo. Voy a cambiarle el color. Vamos a... Ustedes dirán cómo le cambio el color. Un momentito. Eso sí, esperense. Ok, tengo un toque nada más. Eso sí. Me aventuré. Ajustes. Esperen para ver. Mira, me emocioné. Efecto capa. Configuración de sólidos. Aquí está. Ahí está. Perdonen. Fondo. Capa. Sabía que cambió hasta configuración de sólidos. Y ahí le puedo cambiar. Más oscurito. Listo. Aceptar. Vale, ahí lo tengo. Ahí está. Avísenme cómo les fue. ¿Lograron crear el sólido con un color? Ya saben, si quieren cambiarle el color, capa, configuración de sólidos. Va a aparecer. Vamos a ver. Ah, no. Siempre estuvo ahí. Mira, qué curioso. Si no lo busco, no lo detallo. Siempre ha estado ahí. Solo que se activa cuando selecciona el sólido. Configuración de sólido. Pero vieron que este no es el efecto que yo quiero. Yo lo que quiero es aplicarle una degradación. Ok. Que no las hemos visto. Entonces, vamos a aplicarle un efecto de degradado. Ok. Entonces, se puede aplicar a los shapes, a las letras o a los sólidos. Ok. Entonces, quiero un degrado. Como que marque. Entonces, selecciono el sólido. Y me voy. Vamos a ver por qué. Entonces, hagamos algo. Todos logran ver este panelcito. Voy a pasarlo aquí arriba. Ok. Efectos y ajustes preestablecidos. Todos lo pueden ver. Si no lo ven, van a ventana. Y lo activan. También creo que el shortcut es control 5. Efectos y ajustes preestablecidos. Vamos a darle control. Ok. Efectos y ajustes preestablecidos. Aquí, shortcut, control 5. Que si está chequeado, está abierto. Ok. Aquí lo tengo. Esta ventanita. ¿Lo logran ver? Uh-huh. Un momentito. Ven, por mover. Aquí está previo. Pérez acá. Y, vale, por travesearlo. Vamos a cerrar panel. Vamos a volverlo a traer. Ventana. Vamos a tener efectos preestablecidos. Vamos a buscar uno que es de... Ahí está. Degradación de degradado. Degradación. Gradación de degradado. No me culpen. Gradación de degradado. Vamos a verlo acá. Gradación. Ahí lo estoy haciendo. Gradación de degradado. Y también me da la ubicación. Resulta que, si bien tengo un menú de efectos, a veces no sé dónde los ubican. Entonces, yo puedo ir a este panel y colocar el nombre del efecto. En este caso, este se llama gradación de degradado. Gradación de degradado. Me dice que está... Ok. Me dice que está en generar. Entonces, vamos a ver qué pasaría si yo ahora me voy a generar y lo busco. De nuevo, tengan seleccionado el elemento donde quiero poner el efecto. Entonces, ahora me voy a efecto. Me voy a generar. Y en efecto, gradación de degradado. Aquí está. Gradación de degradado. Si le hago clic. ¡Pum! Ahí tengo el degradado. Entonces, sea que lo encontraran acá, en efectos o en capa, me confirman. Ahora bien, no les explico una cosita. Control-Z, un momentito. Control-Z, listo. Si lo busqué por efectos preestablecidos, gradación. Ahí ven. Aparece a gradación de degradado. ¿Cómo lo llevo? Hago clic. Y arrastro suelto. Así de fácil. Entonces, de la lista, no sé si ustedes me ven con todos los gestos. Si lo encuentro en efectos preestablecidos, simplemente cuando lo encuentro, lo arrastro. Si lo encuentran en el menú, simplemente hacen clic sobre él. Hacen clic y ya se pone. Primero, se ve así. Está bien, porque es lo que usan. Pues, le confirman si lograron encontrarlo. Ya sí. Ya sí, profesor. María Alexandra, ¿tiene alguna situación por ahí? No, ya pude. ¿Ya pudiste? Sí. Ok, entonces, vean. Si ahora yo abro. Vean acá. Vamos a hacer más pequeñito. Si ahora. Yo abro. Los efectos o las características de la capa. Entonces, me voy a topar con, aparte del menú transformar, efectos y la gradación de degradado. Y puedo ver los colores que en este momento tiene. Ok. Entonces, si yo ahora le digo, no, negro no. Le hago clic y elijo un colorcito, el que quiera, el que les guste. Pues, es un azul oscurito, más oscurito. Y le doy a aceptar. Y en color final, le podemos dar otro tonito. Y le dan a aceptar. Entonces, ahora personalizamos el degradado que apliqué al sólido. También se lo puedo aplicar a texto y también se lo puedo aplicar a formas. Ok. Solamente es que esté seleccionado el layer con la forma, el texto, el sólido. Y, pum, aplicarlo. Ya sea que lo busqué por efectos preestablecido o dentro del menú de efectos. Que se lo vamos a ir viendo poco a poco. Ok. Pero si no me acuerdo dónde está aquí ubicado, lo puedo encontrar acá. Claro, me tengo que aprender el nombre, ¿verdad? Tengo que saber por lo menos la palabra clave del efecto. Degradación o distorsión o chroma key o etc. Etcétera, etcétera. O bluro, tono, brillo, esto, 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 aquí y allá. Profe, el sólido me quedó encima del texto con las capas. Para mover las capas, simplemente, igual que en Photoshop o ilustrador, tomo la capa y la subo. O tomo la capa y la bajo. Esos son como gestos, gestos universales. Yo sé que el menú de layers en after es abrumador, tiene más cosas. Pero en sí la jerarquía es parecida. Hago clic y arrastro arriba o abajo. Entonces, ahora yo puedo darle barra espaciadora. Y entonces, ahí puedo ver ya el texto con un fondo. Ok. Y voy a salvar. Muy importante. Hasta este momento, ¿cómo vamos? Todo bien. Ok. Pero ahora, yo quiero que el degradado más bien sea radial. Me parece con más énfasis. Entonces, de nuevo, despliego las opciones de efectos. Y hay un, aquí, forma de pendiente. Dice pendiente lineal. Si lo abro, aparece pendiente radial. Y entonces, ahí ya se me puso radial. Ok. Me avisan si lo lograron. Listo. Ajá. Y listo. Listo. Ok. Vean, esto cuesta un poquitico. Pero no es nada del otro mundo. Vean acá. Hay que afinar la vista. Vean. Ojo acá. Este es el controlador oficial. Pero cuando empiezo con efectos que se pueden animar. Entonces, ven, aquí aparece algo extraño. Es como una mirilla sobre el cuadradito. Igual está aquí abajo. Y de hecho, a veces cuesta como sacarlo de ahí. Porque por default se esconde. Porque es el punto de partida. Entonces, yo siempre voy a anotar una opción que me dice, vamos al menos aquí. Vean, inicio de pendiente y unos valores. Yo puedo moverlo. Ven cómo se está moviendo la mirilla arriba. Y ahora, en final de pendiente, igual puedo moverla. ¿Ven cómo se mueve? Ajá. Ok. Traten de hacerlo, porfa. Ya les voy conociendo las voces y sé que me contestó María Fernanda. No sé cómo están los demás. María Fernanda. María Alexandra. Sí les conté que me asignaron dos grupos más, ¿verdad? ¿O no? No, tengo ahora dos grupos con la Escuela de Animación en Barrio Turnón y solo ustedes por parte del CIT. De hecho, estoy triste. Porque hace tiempos que no tengo una buena carga académica del CIT. Y ahora, por dicha, es la escuela en Turnón la que me está dando cursos. Gracias a Jonathan, el nuevo director. Esperemos que el próximo año esté más poblado. Y entonces tengo ahorita, ya suman 40 personas. Son como 40 alumnos en total este cuatrimestre. Entonces, son un montón ahorita. Si pudieron desfasar las mirillas, entonces ahora yo puedo hacer clic sobre ella. Y como lo hacía en After, perdón, como lo hacía en Ilustrador, si en algún momento lo vieron, puedo ver. Manipular. Solo que aquí estoy teniendo como un problemilla, ¿vieron? Que lo que yo quiero es que el centro sea claro. Entonces, de ahí invierto los colores. Vamos a ver, voy a de nuevo escoger un color. Vamos a escoger un color suavecito acá. Y voy a irme a final. Y voy a escoger un color oscurito. Exactamente, este es el efecto que quiero. Y ahora, muevo las mirillas. Acá. Esto yo lo puedo animar. Vamos a hacerlo ahorita. Ok. ¿Cómo vamos? Por ahí. Bien. Y los demás, ¿cómo están? Yo bien. Ok. Si lo notan, hay relojitos en todas esas opciones de gradación degradado, lo cual quiere decir que todos esos gestos son animales. Solo voy a animar, para no complicarnos la existencia, ¿verdad? El valor de inicio y de final. O sea, la posición del inicio y del final. También podría animar, también podría animar los colores, pero suave, suave, hagamos un paso a la vez, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer? Vamos a irnos a cero en la línea de tiempo. Voy a darle, elijan un punto de partida para el degrado, tal vez acá. Y ven, lo voy a poner aquí. Como que crece el degrado. Entonces, voy a darle clic a inicio y clic a final. Y obviamente, pues, tenemos keyframe en cero para que empiece. ¿Cómo hizo eso para que el centro, digamos, el más clarito, se le hiciera más pequeño? Lo que hice fue agarrar el del final. El del final. Ven, si me pasa eso, tranquilos, es normal. Otra vez, lo encimé. No sé si me pueden ver. Entonces, están encimados. Aquí, encimados. Entonces, para desfasarlos, entonces, sí lo tendría que hacer puntualmente en los layers. Entonces, me voy, en este caso quiero el final. Muevo un poquitico. Muevo un poquitico aquí. Ya lo liberé. Entonces, ya lo puedo tomar y ampliar. Entonces, lo que vos puedes hacer es acercarlo al puro centro. El del final. Para que él esconda. Él esconda. Ahora sí, creo los keyframes. Me puedo ir. De hecho, puedo inclusive hacer un jueguillo aquí. Puedo irme como a seis. Otra vez lo voy a desfasar desde acá. Voy a decirle que abro. Voy a irme como a siete y medio. Lo voy a cerrar un poquitito. Y me voy a ir tantitos del final. Y lo termino de abrir. Y listo. Vamos a darle salvo. Salvo. Que me da miedo que esto explote. Para espaciadora. Es un movimiento que no me gusta. Me avisan cómo les fue. Voy a irme ahora un momentito. Voy a ver. Acá. Este movimiento no me gusta. Listo. Ahí está. Es fluido. ¿Cómo les fue? Bien. Bueno. Ahora. Yo estoy bien. Pero siento que me falta. Texto. Texto. Le falta un poquito de personalidad. De personalidad. Vean. Porque aquí. Inclusive ahí. Se me esconden tantillos. Sí. Claro. Puedo cambiar de color. Pero al rato estoy trabajando con colores institucionales. Y no los puedo cambiar. Entonces. ¿Qué me dicen? Si le doy un estilo de capa. Y a quién le resulta familiar el término estilo de capa que. Si ya pasé por ilustrado en Photoshop o en design. Tengo una noción. Este es mi gesto para la sutileza, la exactitud, la precisión. ¿Quién se acuerda de lo que es un estilo de capa? ¿Qué logro con un estilo de capa? Es más clásico en Photoshop. ¿Qué podría sacar? ¿Qué podría sacar? ¿Pero en qué sentido, profe? Ok. Si yo hablo un estilo de capa. Entonces. Yo les puedo decir que le puedo dar. Una sombra. O le puedo dar un brillo. O le puedo dar un visero. Ok. Esos son los estilos de capa. Que es muy bien. Espero no confundir el término. Están disponibles en Illustrator, Photoshop e InDesign. Y también en After. Entonces. Yo quiero una sombra. Puedo aplicarle. Ahora una sombra para que se destaque más. Entonces voy a seleccionar. Una capa. Ok. Voy a irme. Al menos capa. Porque es un estilo de capa. Y voy a buscar estilos de capas. Y ahí lo tengo. Y voy a darles un pantallazo de esto. Ok. La York Stiles. Creo que es en inglés. Y ya empezó la lluvia. ¿Por qué me está saliendo? ¿Lo encontraron? Sí. El menú. Yo sí. Ok. Ya les voy a decir qué hacemos. ¿Me sirve el lapicito? No sé por qué. Me cuesta. Pero de vez en cuando me gusta. Y bueno. Aquí estoy. Por lo menos así fácil. Qué locuón. Y. Solo una vez más. Nada más. Es difícil el trazo con este. Ok. Bueno. Ok. Se lo voy a señalar mejor así. Profe. Yo no pude animar el de grabado. Ya lo vemos. Vamos a ver. Y aquí estilo, estilo, estilo. Ok. Y. Vamos a salvarlo. Ah, no. Te copio. No, no. Te copio. Creo que lo puedo pegar acá. Me parece. Por favor. Sí. Ahí está. Ahí está. Y vamos a darle cerrar por aquí. Y no guardar. Y vamos a compartirlo también por el grupo de WhatsApp. Que, por cierto, no lo hemos abierto. Y. Durán. Se me desconfiguró. No sé. Tampoco les dije que la Compus estuvo enfermita toda la semana pasada. De hecho, me la terminaron de arreglar el miel. Ah. Ya está. No. Ya lo pasé por ti. Seguí. Seguí. Ok. Vamos con la sombra. Después vamos con lo de animar el de grabado. Entonces, le doy. Vamos a dejar aquí hola en media escena para ver la sombra. Vamos a. Seleccionar la capa. Capa. Estilo. Sombra. Sombra paralela. Y. Obviamente. Como a todo efecto. Se le suma a las opciones de la capa. Vean. Ahorita. Si yo despliego. Hola. Puedo visualizar. Vean acá. Tengo. Opciones para transformar el texto. El transformador. Que son. Vamos a ver. Perdón. Este no era. Aquí. Transformar. Que son las que ya conocemos. Posición. Escalar. Rotación. Opacidad. Este. ¿Cuál era lo que había que seleccionar? Estilo de capa. Sombra paralela. Y aquí. Si vengo a estilo de capa. Aquí está sombra paralela. Si abro sombra paralela. Entonces aquí tengo más opciones. Ok. Y acá. Igual que en Photoshop. Yo puedo. Configurar. La extensión de la sombra. O la distancia de la letra. Entonces pueden. En este momento. Vamos a ver. Acá. Cuando termina. Hola. Entonces yo puedo. Aumentar un poquitito el tamaño. Un poquitito. Porque si no se ensucia. Se ensucia. Es que más bien se ve borrocillo. Extensión. Y la opacidad. Puede ser más o menos opacidad. Voy a ponerle. Pueden poner un valor. 80. Extensión. Un poquito. 10. Y tamaño. No mucho. Hay 15. Me gusta. Podrían cambiar el color. Pero quiero que sea negro. Y ahora sí. Cierro. Y. Ahí está. Una animación sencillita. Podría complicarla más. Claro que sí. Yo podría irme de nuevo a ola. Y entonces ahora. Podría. Tal vez generar. Bueno. Por acá. Y acá. Voy a hacerlo. Que rote. Más para abajo. Y aquí. Podría hacer. Que se mueva por aquí. Y acá. Podría decirle. Que venga para acá. Y aquí. Podría decirle. Que venga para acá. Y aquí. Ajá. Y también. Podría ser. Que. Varía. La opacidad. Por aquí. Mira. Espérate un toque. Sí. 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 No, a ver si me gusta. Está bien. Bueno, para este momento, salvemos, muy importante salvar, archivo, guardar. Ok. Para este momento, ¿cuántos lograron hacer algo parecidito a esto? Yo. Yo. Hubo una compañera que no pudo aplicar lo del degradado. Yo, profe, no sé si nada más me muestra ahí la configuración de los efectos del degradado. Aquí los tenés prácticamente en la capa fondo. En la opción gradación de degradado, prácticamente lo que manipulé fue los colores y activé los keyframes donde dice inicio y final. Esos son los que animé. Ahí está el relojito. Entonces, obviamente, elegí una posición para el inicio y al final, y después moví la línea de tiempo, el cabezal de la línea, y alteré el valor de inicio y final, y ahí logré una animación a mi gusto. Ok, gracias. Voy a intentarlo otra vez. Ok. Bueno, vamos a hacer ahora otra cosa. Y vamos a ver otras opciones. Vamos a ver que nos alcance el tiempo. La idea es ver tres, por eso empecé de una vez con texto. De hecho, en el ejercicio anterior iba a empezar a ver estilos de capa. Los vemos aquí. Podemos retomar ese la próxima semana que nos vean más individual. Ok. Vamos a crear una nueva composición. Entonces, salvemos lo que tenemos. Guardar. Guardar, ya lo guardé. Y vamos a ir a composición. Nueva composición. Y le puedo poner animación texto 2. Animación texto 2. Animación texto. Ah, ya sé qué puedo poner. Animación texto agregar. Ya va a tener sentido. Animación texto agregar. Igual verifico que sea 1920 x 1080. 24 frames. 10 de duración. Color de fondo. Y le doy aceptar. Y ahí tengo ya dos composiciones. Me avisan cuando lo tengan. Listo. Listo. Vamos a hacer en esta nueva composición una nueva capa de texto. Entonces, hago clic en la tecita. Hago clic en el escenario. Pongamos otra palabrita. Pongamos otra tipografía y otra tipografía y otro color para variar. Palabariete. Y también voy a centrar clic derecho, transformar, punto de anclaje central. Y voy a seleccionar por acá. Y voy a tomar otro color. Vamos a hacer un... Sí. Ese me gusta. Y otra tipografía. Bueno, ahorita están llevando tipografías. Entonces, ya más o menos van a ir conociendo sobre los estilos. Ahí está. Listo. Y salvo. Me avisan. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, vean. Yo ahora, en vez de animar usando las propiedades de transformación que ya conocemos, voy a animar con esta opción de animar. Vamos a también tomarle un pantallazo. ¿Veis? Editar en Paint. ¿Puedo mirar? Esa opción también es nueva. ¿Veis? Entonces, me voy aquí. Me voy a animar. Y, pues, tengo todo esto. ¿Me invitas a sesgar, profe? ¿Perdón? Sesgar. Sesgar es cuando lo hago de medio lado, como que lo tuerzo. Ahorita lo vamos a ver. Ahí está la capa de texto, animar, y tengo esos efectos. Ok. Vamos a copiar. Y se los voy a pasar por acá. Después lo apunto a la pizarra también. Ok. Y guardo los pantallazos. Ahí está por tenis. Cierro. No guardo. Ok. ¿Cómo lo hago? Entonces, selecciono la capa. Le doy a la opción de animar. Y vamos a escala. Vamos a escala. Esto sí lo aprendí en la creativa allá por el Dive del año 2010. Aunque vamos a ver la parte más sencilla, porque esto puede complicarse mucho. Ok. Pero necesito, entonces, que ahora todos tengan en el menú de capa la opción que aparece animación 1. Voy a hacerlo grande. Ok. Vean. Tengo. Ojo aquí. Abro la capa. Ok. Abro texto. Y va a aparecer una opción que se llama animación 1. Abro ahí. Y entonces tengo el valor de escala. E inclusive tengo el selector de rango. Pero vamos a concentrarnos donde dice escala. Nada más. Aquí donde estoy moviendo el mouse. Ocupo que lo vean en su pantalla. Me imagino en estos momentos. Si no es antes. Si no es ahora. Si no va a ser después. Y van a ver qué abrumador es. Hay tantas opciones que aparecen en este carajo programa. Y así es. Bienvenidos a la animación digital. Este es solo la parte de arriba. La punta del aire. Si uno se ahonda en esto. Se mete de lleno. Las opciones van a sobrar hasta para tirar para arriba. En 2D. En 3D. En motion graphics. En efectos especiales. Por eso entonces hay que practicar y acostumbrar la vista a ser muy puntual. Y ver dentro de todas las opciones la que me sirve. Y eso es solo práctica. Y concentración. Ok. Inclusive a mí ahorita se me pierde. A veces aparece doble. Como ahorita le hablaba que me pegué. ¿Cómo es eso que aparece doble? Y entonces hay que empezar a afinar la vista. Me concentro aquí. Me concentro aquí. Me concentro aquí. Y obvio todo lo que en ese momento no ocupa. Ok. Entonces ahorita ocupo que sus ojitos se concentren en donde dice animación. Que lo encuentren. Y me confirman si lo encontraron. Listo, profe. Dice María Alexandra. ¿Qué están? ¿Cómo están los demás? Si ocupan ayuda podemos compartir pantalla y yo los guío. Y lo vamos a poner como un juego. Vamos a ver. Como un juego. Conozcamos un poquito. Y así creo que María Fernanda. ¿Sabes por qué te digo María Fernanda? Porque María Fernanda es una de mis compañeras de la UCR. Entonces lo tengo aquí grabada en la mente. María Alexandra es. Ok. Si yo, ojo aquí. Encontré el animador 1. Y encontré el propio valor de escala del animador 1. No es la escala que ya conocemos. Es la escala del animador 1. Y yo me coloco sobre él y arrastro. Vean lo que pasa. Vean cómo se anima. Entonces yo puedo hacer que crezcan las letras. Y que hagan esto. Ok. A ver. No toquen nada. No hagamos keyframe. No hagamos nada. Solo. Travesen ahí. A ver si lo lograron. ¿Y qué va a la espera? Yo sí. Está bonito. Ok. Borrémoslo. ¿Cómo lo hacemos? Selecciono el renglón que dice animación 1. Y le doy suprimir. Y ya. No está ese animador 1. Si lo notan. Si dice animador 1. Es que puedo poner varios animadores interactuando. Eso lo podemos hacer después ahorita. Vamos digiriendo cada uno y cómo se usa. Profe. ¿Cómo fue? Vamos a hacerlo. ¿Ya borraste el animador 1? No. Eso es lo que estoy preguntando. ¿Cómo fue? Sencillamente selecciono donde dice animación 1. Se lo selecciono. Que esté encendido. Y le doy suprimir. Ahora sí. Selecciono de nuevo. O verifico que está seleccionada la capa. De nuevo. Vuelvo a ir a animar. Y ahora vamos a sesgar. El que estaba preguntando uno de ustedes. Entonces aquí puedo. Vamos a ver. Sesgar. Ahí está sesgar. Tiene dos valores. De hecho sesgar. Ah bueno. Ahí está. Ah sí. Sesgar. Así. Ya está. Y como ven. Hay un relojito. Y se puede animar. Aún no animemos nada. Lo recomiendo. Otra vez. Animación 1. Y suprimo. Vamos a ver otro más. Saludos. Abro animar. Y vamos con rotación. Y ven ahí en rotación. Lo que hace. ¿Veis? Puedo animar estos. Vamos a quedarnos con el anterior. Con sesgar. Me parece que es más interesante. Entonces vamos a ir a animación 1. Suprimo. Lo dejo normal. Y solamente voy a incluir. Ok. El de sesgo. Vamos a venir por aquí. Sesgar. Listo. Y vamos a animarlo. ¿Cómo lo hago? Voy a colocar el cabezal. En la línea de tiempo. En cero. Y voy a activar el cronómetro. En sus valores cero. También. El texto está normal. Voy a irme tal vez a 3 segundos. De los 10 que tengo. Y voy a sesgar. Voy a irme ahora a 6. Y voy a sesgar. Pero con el segundo valor. Que es como que se la vea. Voy a irme ahora a 8. Y sesgo. El valor de arriba. Y voy a irme. Antitos de 10. Y voy a colocar. El valor cero. Para que vuelvan a enderezarse. Listo. De hecho voy a permitir. Me voy a mover un poquitito. Los keyframes. Para que quede. Como más proporcional. Voy a salvar. Y voy a darle. Barro espaciador. Talento. Vamos a ponerle más acción ahorita. Pero me interesa. A ver si pudieron hacer eso. Sí, profe. Ajá. Sí, profe. Hagamos algo. Espérenme para ver. Vamos a ver. Para que sea más animado. Voy a poner intermedios. Y en esos intermedios. Lo que voy a hacer es que voy a. Voy a poner nuevos valores. Acá. Para que se mueva más el texto. Mira, está ahí. Ok. 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 Parque. Ok. Ok. En cualquier caso. Si sienten que su máquina empieza a sonar o acelerarse. Es totalmente normal. Recuerden que pueden editar los keyframes, ¿verdad? Pueden acercarlos o alejarlos Si están cerca, la animación es rápida Si están lejos, la animación es lenta Y vamos a alocarnos con algo más Vamos a poner un segundo animador ¿Quién dijo miedo? Entonces vamos a poner ahora animación Y pongamos escala Entonces ahora Animé sesgo y voy a animar escala Entonces puedo abrir animación 2 Aún no nos metamos a selector de rango Eso es más espeso Es cuando yo voy ampliando Qué zonas quiero que se aplique Y donde el texto va apareciendo letra por letra Hoy no, hoy no La próxima semana Ya de por si corrimos la fecha Entonces podemos verlo De todas formas No sé si vieron el material en Blackboard Le subí a tutorial el texto Y inclusive subí un tutorial De cómo el texto puede deslizarse En una forma que con gusto Lo vemos la próxima semana En las reuniones que vamos a tener ¿Cómo lo haría? Vamos a ver Juguemos un poquitito Porque aún no tenemos un cliente encima Que nos está juzgando y jodiendo Vamos a animar escala Y entonces vamos a hacer que las letras crezcan Entonces llego aquí Vamos a hacer que crezcan Vamos a venir por acá Vamos a hacer que se hagan más chiquiticos Ahí Vamos a animar por acá Crecen Por aquí se hacen más chiquiticos Y por aquí terminan de crecer Mira el esposo Mira abajo Sí Listo Salvo Play Con barra espaciadora Esto es lo que yo buscaría Que hicieran para la tarea Esto sí Bueno entonces ya apliqué Dos animadores Ahí puedo seguir jugando ¿Cómo les fue? Bien Yo bien Ya cuando Cuando afinan la vista Le pierden el miedo Este Te interesan Se involucran Se entusiasman Ahí después Un tiempo fuera de clase Ponen su musiquita Y ahí se tienen Un cafecito Una bebida que les guste Una soda Y ahí ya La pasan bien Pasan probando De hecho sería la iniciativa Para estos 15 días Que tienen el tiempo de la tarea Ok Y ojo Para la tarea Bueno Nada más se los dice Nada más se los digo Espero que no hagan una palabra Espero que hagan una frase Puede ser Algo Alguna expresión que les guste ¿Verdad? Algo que les guste Puede empezar una expresión Algo de no 10 palabras Tal vez No sé Tal vez máximo 10 De unas 5 a 8 a 10 Y eso es lo que haríamos la próxima semana Ya que tenemos tiempo Vamos animándola por capas ¿Verdad? O sea Animamos 3 palabras Otras 3 Y otras 3 Y hacemos la combinación Para armar la frase Bueno Vamos a ver algo Ahorita Y es que Ese fondo está muy aburrido No me gusta Entonces Si bien Yo puedo Crear un shape Aplicar un color Un degradado Crear un sólido Que es más rápido Y aplicar un color Un degradado Y animarlo Cualquier duda Vemos la grabación Tal vez yo puedo Porque estoy muy apurado Y quiero ofrecerle A mi cliente Mi jefecito Mi colega Un previo Y entonces No sé si han buscado Degradados en internet Vamos a ver Cómo nos va Entonces Yo puedo venirme Para acá Y yo puedo Ponerle Degradados Morados Y ahí lo tengo Obviamente No están animados Pero si ocupa algo Para salir del paso Ahí lo tengo Entonces Los invito A que busquen Un degradado En internet En este momento Cualquier Hay hasta diseños Quedémonos con degradados Ahorita Que está este Patrón Obviamente También hay que buscar Algo Algo proporcional Entonces Tratemos de buscar Algo bonito Interesante Después Lo podemos buscar En sitios Propiamente De descarga Busquémoslo ahorita Rápidamente De internet Vean este Está lindo Y este está lindo Y ojo Está de un bonito tono Voy a quedar Con este El derecho Guardar imagen Como Es un JPG Degradado Morado Degradado Morado Muy obvio Soy yo Y una vez Que lo descargue Santísimo Si está bien No enviar No me extraña Vamos a irnos A clase 5 Bueno Pucha Un montón De cosas Tengo Y voy a ponerlo Acá Cuando ya lo tengo En la carpeta Donde estoy Trabajando Entonces Vuelvo a Adapter E importo El recurso ¿Cómo lo hago? Voy a darle Clic derecho Importar Sobre la biblioteca O predeciblemente Me voy a Archivo A Importar Y a Importar Archivo Busco La ubicación Con estos objetos Estoy trabajando Ok No sé por qué Tengo la biblioteca Como Desactivada Vamos a ver Vamos a ver Voy a Termino este ejercicio Y Vemos Tu duda ¿Cómo es la cosa? Es documentos Es una CIT Doble clic Es este Cuatrimestre Es el curso Es la clase Está el degradado Y le digo Importar Aquí lo tengo Lo arrastro Recuerden la opción Clic derecho Si gustan Pueden transformarlo Libremente De eso no hay duda Ahí De hecho hasta pueden animar Esto si gustan De hecho si lo pueden animar Esto Que haga esto O inclusive Que haga esto Son las mismas propiedades De rotación Escala Y posición Se puede animar También Pero bueno Voy a darle clic Derecho Voy a decirle Transformar Y voy a decirle Ajustar a comprofición Y paso la capa Abajo Y entonces Ahora Salvo Igual se puede mejorar Se puede afinar Y con musiquita Genial Y falta aún Ponerle Fusiones de capa Y efectos Determinados Y efectos Especiales Y una caricatura Que haga Un montón de cosas Pero que no se vea Como esos GIFs Que a veces Mandan algunos familiares Que tienen un montón de cosas Y algunas pixeladas Todos tenemos Algún familiar Que mande esos GIFs Súper recargados Realmente hay que tener Cuidado De que tantos recursos ¿Quién me habló? ¿Quién no ve la biblioteca? Ya pude Profe Pero estoy viendo Que no me El archivo Que había guardado Tiene como Un formato Raro Que es como V Y F Y no me deja Como traerlo Ok Entonces estoy buscando Que sea JPG Exactamente Porque aunque Podemos llevarlo a Photoshop Convertido en JPG Y traerlo ¿Usted tiene Web WhatsApp Abierto? Por favor Le doy un tip Por eso es que Web WhatsApp Es del diablo Porque aparte Es un chiste Es que Es un chiste De mi papá Porque cuando algo Es demasiado bueno Para ser verdad O demasiado Ágil Parece Poseído Este A veces cuando yo Encuentro en internet Una imagen Tip Web O lo que sea Lo que hago Es que le doy Copiar La pego En el navegador De WhatsApp Le doy enviar Después la descarga Y la convierto Automáticamente En JPG O PNG Sin necesidad De ir a Photoshop Convertirlo Y traerlo O inclusive Meterse en un Convertidor En un convertidor De En línea Para que vean Es que Ahora que busco No van a salir ¿Verdad? Posiblemente Pero no me pongo A buscar Que se yo Esta es que uno Se da cuenta Cuando le da De guardar Imagen Como Esta es Esta es Vean Esta Creo que es Porque es Un vector Me parece Vean Ojo Esta Esta A veces Es web Que ya Photoshop Lo acepta A veces Es un Archivo RAW A veces Es un Este Carajo Sale esa Barra No sé No me importa Entonces Ya sé Que me va Dar Problema Cancelo Entonces Le dan Clic derecho Copiar Imagen En whatsapp Uno se puede enviar Mensajes uno mismo O yo que tengo Otra línea Me la envío yo mismo O algún miembro Familiar de confianza Y que la mamá ¿Por qué me invierte esta Es que ocupaba Ustedes se ponen De acuerdo con eso Le doy pegar Le doy enviar Le doy abrir Le doy descargar Y ven Ahora es un JPG No dure Ni 10 segundos Obviamente No está En alta calidad Nada más Tienen que medirse Con eso ¿Verdad? No Es una receta Pero no siempre Va a funcionar Y también depende De la calidad Del trabajo Que estoy haciendo ¿Verdad? Y obviamente También esta imagen Está muy pequeñita Pero si quieren Usar batandas Ahí lo tienen ¿Verdad? Bueno Ok Entonces Ahora Volvámonos a ir Estilos de capa Y yo quiero ponerle Un brillito Ahora Entonces selecciono El texto Me voy A capa Me voy A Estilos de capa Y ahora más bien Le voy a poner Un resplandor exterior Y vamos a buscar El resplandor exterior Entonces vean Primero Vamos a ir Afinando la mirada Tenía abierto En texto Todos los transformadores Voy a irme A donde dice texto La primera línea Y la cierro Para que no me abrume Todas esas opciones Transformar Es lo que ya conocemos Punto de anclaje Posición Escala Rotación Opacidad Eso no lo ocupo Ahora ocupo abrir La nueva que se creó Que es estilo de capa Y aquí está Resplandor exterior Y de nuevo Tengo opciones Para manipular El resplandor En este caso Vean Lo tengo Bueno Primero voy a hacerlo Más grandecito Ahí se ve Voy a extenderlo Tengo que tener cuidado Nada más Vean Rango Extensión Y Suavidad Mira Esto no sé Qué es Voy a acercarme Un poquitito Variación Rango Tamaño Tal vez No tanto Tamaño Extensión Más o menos Ok Técnica Más suave Preciso Puede ser Preciso Y en color Color Le voy a dar Más bien Que sea Que azul No, no Tiene que ser Tiene que ser Brilloso Como un amarillo No Naranja No Azul Y ahí me puedo ir Todo el día Tal vez Nos quedémonos Como un amarillito Por ahí Por ahí Y Tal vez Un poquito Más De tamaño Inclusive Le podrían Poner Ruido Vean Que ahí Tienen Opción De ruido Ruido Es este Pero depende De la opción No, no me gusta Poner ruido Y pueden Variar La opacidad También Mucho O poco Voy a ponerla En 80 Tapa Y tal vez Déjenme ver Algo Yo En este Momento No le he dado Al texto En sí Un color De línea Entonces Podemos darle Un color De línea Vamos Tal vez Un Moradito Oscuro Tal vez Un tonito Más bien En vez de Muy fuerte Más bien Un tonito Más suavecito Y le damos Aceptar Vamos a salvar Dije salvar Y vamos a darle Play A ver Aún pueden Mejorarse Muchas cosas Ok ¿Cómo les fue? Bien Yo bien Profe De hecho Quiero hacer Eso maluco Que me imaginé Vamos a Hacer escala Aquí En 3 Voy a aumentar Voy a aumentar Eso no lo había hecho Antes Se me está ocurriendo Ahorita Vamos a disminuir Hagamos algo más Vamos a ver Aquí Escala Y roto Y roto Un poquitito Si no se me desfasa Y acá Vamos a rotar Es lo mismo Que haría Con Espérate No lo estoy Animando Ay Señor Jesús Espere Un momentito Cero Ahora si Animo Rotación Aquí Ahora si vamos a rotar Si la imagen Es de buena calidad Entonces puedo usarlo Y la próxima semana Queda para eso Podemos ver Cómo conseguir Imágenes Con buena calidad Y aquí Lo que voy a hacer Es que lo pongo Todo a valor Como estaba Aquí 0 Y aquí 100% Listo Enter Tiene una marca De agua No me fijé Ella no va a querer Para eso un momentito Ah no No era este Era este Sí tiene una marca De agua La estoy viendo Ahí está Vean aquí Ok Eso lo podemos Corregir en Photoshop No hay problema Por eso hay que Revisar bien Y Ideal Si los genero Yo solito Igual yo puedo Irme a Ilustrador O a Photoshop Generar un degradado Personalizado Full bonito Full buena resolución Salvarlo Y traerlo De hecho es lo ideal Si no saben Bueno en teoría Lo ven en dibujo Y si no Pues lo podemos ver Un día con gusto No hay problema Bueno aquí lo tengo ¿Cómo les fue? Ahí siento que Puedo mejorar Es el rango Ok Bueno vean Nos quedan Como diez minutos Vamos A Dar el primer pasito En las animaciones Automáticas Y ustedes Después Tienen estos días Para curiosear El material Ya está en Blackboard Vamos a hacer Una nueva Composición Salvemos Y vamos a ir Otra vez A Composición A composición Vamos a ponerle Animación Texto Y en este caso Sería Animación Texto ¿Cómo le ponen? Predeterminado Automático Automático Animación Texto Automático Aceptar Ya vamos por tres Composiciones Y de nuevo Vamos a Ahora sí voy a poner Eureka En la tercera Nueva composición Hacemos una capa De texto Ok Otra O la misma Palabra No sé Y voy a Clash Y voy a Otra Tipografía Es bueno También que se vayan Haciendo una Biblioteca Tipográfica ¿Saben cómo Buscar Tipografías De internet? Sí Y descargarlas Ponerlas Sí Ah bueno También en parte Eso lo van a ver Ahorita Aún así Si tienen dudas Me pueden preguntar No hay problema Estamos para Colaborar Y a veces Más bien Uno tiene Demasiado Dónde elegir De hecho Yo más bien Siento A pesar de que Tengo varias Que más bien Me quedo corto A veces Las bocas Y la mitad Se parecen Entre sí Ok Me avisan Cuando ya lo tengan Bodoni Bodoni Era eso Erlín Me confirman Profe Pero ya lo arreglaste Ok Bueno Vamos a quitar Valor de trazo Vamos a poner Otro tono Vamos a elegir La tipografía Entonces ya que estamos Ok Ok Aquí tengo esta Ahí la termino Personalizando Ok Vamos a A darle Una animación Automática Ok Para eso Vamos a salvar Vamos a ir otra vez A este panel De efectos Y ajustes Preestablecidos Recuerden que Si no lo ven Se van a ventana Y lo chequean Si hay un chequecito Ya está abierto Tal vez está escondido Como un renglóncito Vean mi pantalla Entonces simplemente Hacen clic Y ya pueden ver La lista Ok Entonces necesito Que todos tengan Sus ojitos Ahí Y me avisan Yo ya Yo también No sé si lo notan La primera opción La primera Vean que hasta tiene Un asterisco Ok La notan Ajustes Preestablecidos De animación Abran esa primera línea La que tiene Un asterisco ¿Lo notan? Sí, profe Ok Entonces Desde la semana pasada Vimos algunos Animaciones Las hicimos Paso a paso Acabamos de hacer Unas también Paso a paso Pero el programa Por sí solo Trae Un menú Limitado De animaciones Automáticas Ya en 15 días Les voy a enseñar A importar A instalar E importar Animaciones De plugins Animaciones gratuitos Y tienen más opciones De animación De formas Y de texto Ok Hay una pestaña Que se llama texto Pueden abrirla Y despliegar Y despliegar Más opciones Ok Entonces Vamos a ver Para que no se pierdan Ok Vean acá Abrí Donde dice Ajustes Preestablecidos Después Me fui Donde dice Texto Y empiezo A ver 3D texto Animate In O Out Que es entrada O salida Blurs Curvas Expressions Graphical Todo eso Ocupo que lo vean ¿Cómo les fue? Muy bien Ok Antes de seguir Pongan el cabezal De la línea Tiempo En cero O verifiquen Que está en cero Y seleccionen La capa Que el texto Se vea Con los modificadores O sea Está activo Y ahora Vamos a ir A la opción Animate In Que es animación De entrada Ok También se puede Hacer animación De salida Y podemos ir A Vamos a ver La primera opción Hago clic Sobre el Arrastro Y suelto En el texto Entonces vamos a ver Ah mira O sea no me gusta Tanto Y al final ¿Qué? No Aparición instantánea Palabras clave ¿No? De hecho no No era una buena opción Demole Control Z Control Z Amigo fiel No vamos a ver Yo dije yo El primero Pues el primero No, no Aquí La cuarta Puede ser cualquiera Pero bueno Vamos a ir La cuarta Dice Caída de los caracteres Vamos a hacer clic Arrastro Y suelto Ahora sí Ahí está Que no me gusta Vamos a darle pausa Y le damos Control Z Y apliquemos otra Dice Entrada aleatoria Hago clic Arrastro Suelto en el texto Y ahora le doy Barra espaciadora Esa sí está bonita Ok Puedo darle Control Z Y vamos a poner otra Dice Espirar en el centro Hago clic Arrastro Suelto sobre el texto Y vamos a ver Cómo queda También chicos Hay que probar ¿Por qué? Porque no todas Encajan bien En la palabra O la expresión Porque puede ser Muy grande Muy pequeña La tipografía Las letras No sé Cómo estaba el clima Ese día Eso es una broma Pero en parte A veces es cierto Pero ¿Por qué no? Todo está bien No sé Una mosca pasó volando Y desconfiguro todo A veces pasa Entonces A veces Una misma animación Funciona perfectísimo En un texto Y no también En otro texto Tal vez por la composición De letras O las características Del texto Tipografía Tamaño No sé Ubicación ¿Cómo les fue? ¿Lograron? Yo sí Ok Vean ¿Y cómo les fue? Fabricio No sé cómo te ha ido hoy ¿Cualquier cosa? ¿Aliste las dudas? Y las vemos De hoy en ocho Y Naomi No sé cómo te ha ido Yo también Pude profe ¿El profe sí Está bien? Sí, sí Ok A vos y a you lady Las veo el miércoles Sí, correcto Sí, profe El miércoles Y podemos ver eso Ok Vean Vámonos al blackboard Bueno, la próxima tarea Es esta Pero la vamos a entregar Hasta el sábado 28 de octubre O sea, faltan 15 días Podemos aplicar lo visto hoy Y lo que veamos la próxima semana Aquí hay un tutorial Hey, que de nuevo Bienvenidos Donde van a ver Otra vez Esto Que nos ha generado Y de hecho Enseño un poquito Cómo editar Simplemente Modificando los keyframes Podemos cambiar La duración Aquí está Hay otro tutorial Y este es De los animadores Lo que hace un ratito Estaba volviendo La opción De texto Pueden verlo Lo mismo Pero ahora Lo que queremos decirle Ok Pues esa parte De lo que vimos hoy Pueden complementar acá Y de hecho Sería ideal Y podemos ver Dúas que tengan La próxima clase Unos miércoles Y otros el sábado En la mañana Eso dentro de la tarea Pero si nos vamos A Contenido Del curso También en la carpeta Clase 5 Animación de texto También les dejé Otras opciones Ok Para que las vean Y Aunque no hay tarea Les recomiendo Tomar estos archivitos Y seguir probando Inclusive Podrían hacer Un nuevo archivo Y ahora poner Una expresión Y empezar a animar Con estas tres técnicas Vimos aquí Con propiedades básicas Como ya hemos visto Vimos aquí Con la extensión Animación Y vimos aquí Con animación automática E igual pueden ponerle Un fondo Con un sólido O con un fondo Que ustedes pueden hacer En Illustrator O Photoshop O que pueden encontrar En internet Les doy un tip más Me imagino que Conocen sitios Como Freepeak Aquí los tengo Tenemos Vectes Freepeak Vexels Freevector Creo que les dejé Algunos enlaces Si yo me meto Freepeak Que es ahorita De los más populares Y siempre les pide Que se loguen Ahora hasta tiene Videos Entonces yo le puedo Poner Degradados Enter Y aquí tengo Degradados Para logren De mejor calidad Que los que conseguí Hace un rato En internet Han descargado Recursos de acá Vean este Y está gratuito Ya sí Ok Entonces pueden Echarle mano a este Y vean este Si está En mejor calidad De hecho Es lo ideal Ya porque estamos Trabajando en serio Le pueden poner Ok De hecho Ya lo último Que hago hoy Vamos a ver aquí De hecho Vamos a poner aquí Fondo papel Ok Degradados Degradados Pero ahí Me lo llevo Para acá Lo Pongo Para acá Vamos a importar Y Vamos Aquí Aquí Y Ven Ven que diferencia Ojo El de internet Era justo Justo Y este Vean Más bien Abunda Entonces Transformar Me gusta la composición Y voy a pasarlo Abajo Y ahora más bien Uy Dios mío Sálvame ese color Entonces Lo que hago es Esperen un toquecito Es que tengo Los animadores Aquí Vamos a pasarlo A A negro Vamos a ponerlo A negro O gris Vamos a ponerlo Gris Acepto Y ahora Al texto Le voy a aplicar Capa Estilo de capa Sería Inglete y relieve Y vengo por acá Inglete y relieve Que es el mismo Inglete y relieve De photoshop Y le puedo poner Mayor tamaño Y Le puedo poner Usarle Profundidad Depende O que me gusta Así E inclusive Después Puedo irme Otra vez Aureka Capa Creo que te tienes que ir María Alexandra Está bien No hay problema Me quedo unos minutos Está bien No hay problema Nada más Quiero hacer esta travesura Y nos vamos Y de nuevo Puedo ponerle En capa Estilo de capa Sombra paralela Y Vean que aquí ya aparece Inglete y relieve Y aparece Sombra paralela E igual Puedo ponerle Ahí nada más Tienen cuidado Y no exagerar mucho Y en fin Puedo irle poniendo Características A mi texto Vamos a ver Ven En realidad Apter Es como un Photoshop Con movimiento ¿Verdad? En fin Pueden probar Y probar Y probar Opciones Ok Bueno De ahí Terminemos acá Dejemos de compartir ¿Alguien ¿Alguien tiene alguna Consultita Para finalizar? Yo no Estoy bien No de mi parte Profe Gracias Lo que podemos hacer Lo que podemos hacer Entonces Practiquen No hay estrés Practiquen Jueguen Echando a perder Se aprende Quedo feo Lo borro Hago una nueva composición Hago un nuevo archivo Prueba otra forma Otro efecto Otro color Otra tipografía Otra animación Vayan conociéndolas Para cuando ya Si da de veras Hay que entregar una tarea Un avance O preparándose Para el proyecto final Y sepan Cuál es La mezcla Que les gusta La mezcla de efectos De colores De animaciones Ok Entonces Si practican Y tienen dudas Las podemos ver La próxima semana Y de mi parte Pues Estamos listos Un gusto verlos Gracias por participar Y Nos vemos La próxima Que les vaya muy bien Y feliz fin de semana ¿Está bien? Muchas gracias Profi Con todo gusto Que les vaya muy bien Muchísimas gracias Hasta luego Chao Que estén bien Chao Bye bye